Los capacitores o también llamados condensadores son de los componentes más peligrosos ya que pueden almacenar energía eléctrica. Si el capacitor está cargado y toca sus dos terminales puedes recibir una descarga eléctrica ya que eso dependerá del voltaje que tenga almacenado y de la capacitancia. Por ejemplo este capacitor puede almacenar hasta 200 voltios. Cuanto más pequeño sea un capacitor es más probable que sea menos peligroso. La manera más fácil de descargar un capacitor es simplemente poniendo sus dos terminales en una superficie metálica. Pero esto puede ser peligroso y aparte puede dañar el capacitor. Una mejor manera de descargarlo es conectándole un resistor en paralelo. En este caso es un resistor de 1000 ohms. Como pueden ver este capacitor está cargado con 170 voltios y al momento de conectarle el resistor el voltaje cae a cero. Y otra manera de descargarlo es utilizando una lámpara incandescente o también llamada de filamento.